Soy María Jiménez. Un beso muy fuerte. Radio Sardina, dígame. Tengo una fuerte acidez de estómago. Te duelen las muelas. Padezco tachicardia y me molestan terriblemente el hígado y los riñones. Bueno, bueno, vayamos por partes. Haga una zanja en la arena e introduzcas en ella. ¿Yo? Entiérrese todo. Excepto un brazo y la cabeza. ¿Sí? Con la mano que tiene fuera. Ahora, sostenga el disco Se acabó de María Jiménez. Se acabó. Entorne los ojos y quédese inmóvil. Gracias. ¿Tú crees que mejorará? Eso espero, pero si no fuera así, algo habríamos adelantado. ¡Ale, vaya, vaya! ¡Agua! Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no hiciste? ¡Ale, vaya, vaya, vaya! ¡Ale, vaya, vaya! Como yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte nada daño. Solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los daños. ¡Se acabó! Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido. Y mi piel se quedó vacía, sola, desahuciada en el olvido. Y después, del luchar contra el amor, te empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Tú no me vengas con conflina, ni me pidas que te ayudes. Cuando tú te necesitabas, yo jamás a ti te tuve. Ni te quiero, ni te odio, quiero bien que me comprendas. Que eres uno más de tanto que yo nunca conocía. ¡Se acabó! Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido. Y mi piel se quedó vacía, sola, desahuciada en el olvido. Y después, del luchar contra el amor, te empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. 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 Gracias por ver el video.